Buenas tardes. Hoy la sección Cruzar la Calle en el programa Luces, un espacio dedicado a comentar un tema del audiovisual cubano, quiere homenajear a uno de los realizadores audiovisuales más prolíficos de la provincia de Mayabeque, Juan Carlos Travieso Fajardo. El estreno de Juan Carlos Travieso en el mundo de las imágenes y los sonidos ocurrió en la emisora municipal Radio Camoa. Allí se inició muy niño como corresponsal pioneril hasta convertirse en realizador de sonido, guionista, director de programa y actor del popular espacio La Hierba Buena. Esta formación como radialista le fue muy útil cuando emprendió el camino de la creación audiovisual. Después de graduarse en la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte, en la especialidad de edición, la trayectoria de Juan Carlos Travieso lo llevó como editor a la Mesa Redonda y al Noticiero Nacional de Televisión. Sin embargo, fue el canal Habana donde Juan Carlos estuvo entre sus fundadores el lugar en el que encontró más de un espacio para desarrollar sus capacidades creativas. Recordemos algunos de los programas dirigidos por él en ese canal. ¡Gracias! Pero sin duda, su programa más querido y el que aún dirige en la actualidad en aquella televisora es Entre Manos. Un espacio dedicado a la trova cubana por el cual han desfilado las más importantes figuras de ese movimiento en nuestro país. Y reafirmo nuestro país porque Juan Carlos no se ha limitado a los trovadores de la capital, sino que ha brindado su espacio a todo aquel que tenga algo que decir a través de la canción inteligente a lo largo de nuestra isla. Fuera de los estudios televisivos, Juan Carlos Travieso ha incursionado en el documental con una amplia obra de casi una decena de ellos, en los que ha participado no solo como director, sino también como editor y sonidista. La mayoría con temas culturales, aunque también ha irrumpido en el documental político con títulos como A pesar de todo, de 2012, en el que sin abandonar el tema artístico, indaga sobre las consecuencias del bloqueo sobre nuestro país y Al borde de la vida, estrenado el año siguiente, a través del cual testimonia la atención médica brindada a pacientes venezolanos aquí en Cuba. Los trabajos más recientes de Juan Carlos Travieso lo han lanzado a un nuevo terreno de búsqueda creativa, esta vez dentro del videoclip. Quizás el más conocido es el trabajo hecho con el dúo Buena Fe en el tema En Buena Ley, del cual estamos disfrutando un fragmento. Estás por sentado a la lluvia que cae, el sol que nos trae la mañana, puedes de un roce iniciar o apagar, tecnociencia nos dio prisa mágica, pero la justicia nunca es automática, hay que hacerla equilibrio y razón. Sin embargo, el pasado año 2016, como fruto de las giras realizadas por Francia, acompañando como realizador al trovador cubano Rolly Berrio y al grupo francés Niskin, participante del proyecto Actores Culturales Cubanos para el Desarrollo, que cuenta con el auspicio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, el Centro Memorial Martin Luther King, Radio Francia Internacional y financiado todo por la Unión Europea, nació este videoclip titulado Good Luck, que por cortesía de Juan Carlos Travieso, tiene su estreno mundial en nuestra sección y por supuesto en el programa Luces. Fue un comentario de Pedro Noa Romero. Fue un comentario de Pedro Noa Romero. Fue un comentario de Pedro Noa Romero. Felicidad, no se ha sentado en mi cama, puedo mirarle, oírle respirar, puedo acercarme, sin miedo a espantarle y hablar, y no pararme de hablar. Felicidad no tiene el pelo largo, ni le hace falta un particular, solo reparte calor, donde hay ganas de amar, y no parar de amar. So, leave me and go, leave me and live life. So, leave me and live your life, leave me and go. Felicidad me acomoda las matas, mientras susurra una nana de amor. Dejo escapar burbujas con panchas de alcohol, no puedo más de alcohol. Felicidad, ni sabe que le canto, que entre sus ancos, mi nariz pasó. No le hace falta cargar con un llanto, y me vio, besó, besó y siguió. No le hace falta cargar con un llanto, y me vio, besó, besó y siguió. So, leave me and go, leave me and live life. So, leave me and go, leave me and live life. So, leave me and go, leave me and live life. So leave me and live your life Leave me go So leave me go